El Deporte Mexicano en la búsqueda de su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de los 100 metros planos. Por eso el objetivo principal, el crítico, es llegar y correr a tope y correrlo muy bien en la primera clasificatoria. Posteriormente los objetivos es seguir avanzando por la semifinal y llegar a la final del mundial que es estar entre los ocho mejores del mundo de toda la categoría. No les puedo asegurar cómo voy a estar evolucionando pero lo que sí les puedo asegurar es que voy a estar entrenando y pues, como otra vez lo repito, los resultados no son magia es estar ahí practicando dominando ciertos aspectos cambiando aspectos que no dominabas eliminando errores todo eso de pura técnica, velocidad, siendo mejor. El joven atleta cambió el salto triple y de longitud por la velocidad. Sus marcas logradas lo colocaron como uno de los competidores que representará a México en el mundial africano. A diferencia de otros velocistas que solamente corren, yo tengo preparación para saldos. Esto me da un plus a mí sobre estos otros, en el que yo tengo esa potencia extra ese plus que deben tener los saltadores y yo lo puedo transmitir a mi carrera. Además de la inspiración de sus padres y entrenadores, para Rodrigo es un orgullo representar a la UNAM y a México. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!